Música ¿Qué me vas a comprar Javi? Unas monas chinas bien chichonas Uff, jalo Jalisco Hola, bienvenidos a Xenomenoide Nosotros somos Javi, David Seal y yo Mario No somos ni Mario Ni Seal Pero estamos hoy en... Sí En esta cosa En Tamashin Nations México en su pop-up store ¿Qué es una pop-up store Javi? Bueno, miren, para todos los que no saben La pop-up store son tiendas que aparecen solamente por un tiempo limitado Que popean Como en tus juegos viejos, ¿no? Sí, igual es verga, igual que retornan Entonces, aquí la idea es de que esta tienda va a estar en la Ciudad de México Pero creo que solo hasta finales de noviembre Todo noviembre Y después no hay, no existe, no se va a volver a repetir Y tú, perdedor, no vas a volver a repetir ¿Y por qué tendríamos que venir a esta tienda y no pedirlos en internet o en Ebay? En realidad no hay un motivo Es porque se supone... Está chingón Se supone que los precios son directo con el distribuidor O sea, se supone que es precio competitivo Sí, yo creo que sí, estas figuras, por lo que vi Hay muchas que sí siento que estarían más caras en Mercado Libre o en Amazon Sí Pero aparte es un poco la experiencia como regresar a comprar Pero no, no, sí está un poco más barato Sí está chido Mucho Boku, mucho One Piece Mucho de todo Mucho Demon Slayer Tal vez no haya mucho, pero así lo están vendiendo Hay figuras de Chespirito, entonces la verdad fueron mis favoritas Pero creo que ya se acabaron, entonces si vienen ya no las van a encontrar Lo siento amigos Pero las van a poder ver en Ebay como unos 3 mil pesos Sí, así que vamos a entrar, vamos a formarnos Que pues ya también es la fila... Eso es algo cierto, si van a venir Yo les recomiendo que vengan entre semana Porque ahorita pueden ver rápidamente una ligera toma Ya vamos así en post Van a ver el desmadre que es llamado Este genjutsu llamado Esperar 3 horas para comprar monas chinas Sí amigos, así que pues vamos, ya tenemos preparada la cartera La tarjeta de crédito ¿Qué quieres comprarte? Yo vengo con... Yo pedí un préstamo a un banco para un enganche de mi coche Pero en realidad me voy a comprar una moto de Akira Claro Está bien vergas Yo digo que va a costar, va a estar como en 2 mil pesos Sí, ya voy bueno Claro Vamos a ver qué pasa allá adentro Y pues vamos a ir amigos Vamos Ahí estamos a exactamente 174 centímetros de distancia Ahí está Goku Hoy sí vino a trabajar Allá en el fondo podemos ver a Kompanchiro El loguito Un perro emocionado porque también ya va a entrar Y ya Así que ahorita nos vemos adentro Bueno Mira acá hay One Piece ¡Están bonitos! Mira aquí el bigote es para Mario Que yo creo que este ya sale después del capítulo 400 La troca, la mamalona ¿Cuántas de estas nos vamos a llevar Javi? Tres, ¿no? 10 mil bolas, güey Uy no, denme 10 Denme 10 por favor No, nadie ¿Los Goku? No mames, ¿por qué esto está chingado? Sí Ah, Samurai Spider Mira Déjame revisar, déjame revisar Ah, no mames, sí Allá arriba los de One Piece Ah, mira el Godzilla No mames, es la espada de Sword Art Online, güey ¿Cuánto cuesta este? 2013, ok Yo ya tengo mis ojos Ajá En uno de estos de los Samurai ¿De Samurai? Sí Samu Marvel Mira, también hay Samurai Star Wars Gracias Ahí vamos a ver más El Godzilla Y hay varios Godzilla, ¿eh? Y King Kong Roshi Y... Y... Tres, 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 tres... Tres, 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 tres... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Va a ver cuál es? Ah, míralo, el sin ojos, el chilletas, ¿no? Sí, que es como una estatua purista, ¿no? Sí. Ah, bueno, pero está súper simple. Ah, mira, sin nada más hay un par, ¿no? Este está bonito. Ha estado bueno el saqueo, ¿verdad? Me recuerda a inicios de pandemia con el papel de baño. Parece papel de baño. Tufas, trufas. Mira. Mira este señor. Es un evangelio en Chivito, ¿eh? Sí, Chivangelio. Es que sí se puede, ¿no? Sí. Hay que aprovechar. La ojito les. Mira, es que aquí está la otra, aquí está su compadra. Híjole, pero es que ya no sé si quiero de estas. O te voy a comprar de la misma estrada. No puedo comprar dos. ¿plicará? ¿No se quiere? Sí. No puedo comprar dos. Claro, usted vale. No puedo comprar dos. No puedo comprar dos. No puedo comprar dos. No puedo comprar dos colores. No puedo comprar dos. Ok, punto tu marzo en marcha yo. Ok, volte te voy a .. Mi bukapita te va a tomar dos. De cabeza, de cabeza, que se vea. Este por el fanservice, ¿a wow que sí? A ella me gusta mucho el personaje. ¿Sí? Es el próximo arco. No, bube. Ella no está. Ahorita voy a ir allá. Es que ella estaba más atascado porque ella es caballero del Zodíaco. Sí. Y México enloquece con el caballero del Zodíaco. Cambias la cara. Pero ya viste, lo cambias de cara normal a cara con un guiño. Lo habían sacado con el guiño y ya. Sí. Tienes un fantasma, eso lo respeto. La cosa es que qué tanto lo puedes tener en la página, ¿sabes? Bueno, sí está chido que lo puedes poner en todas estas poses. Sí, medio me llamó, no te voy a mentir. ¿De cuánto cuesta? 600 baro. ¿Qué? ¿Barato o no? O sea, te hace caro. No, está barato, pues cuestan 600 baro. ¿Puedo gastar mil ochos? ¿Te lo vas a llevar? Yo creo. Bueno, entonces agarro el otro. Ya se fueron aquí los Pac-Mans, amigos. Mira aquí este... Pac-Man fue el primer juego. Fue braquitario con él. Bebe. Bebe. Aquí todo es caballero del Zodíaco. Afortunadamente todavía no le entramos a esto porque este también es un universo de dolor. Estos son los que estoy comprando. No, si están chingones. Están bien bonitos, ¿eh? Pero no, si no, es que es mi favorito. Sí, me duele que no están los pesados. O sea, lo bueno es que está mi pilar favorito, que es este, güey. Sí. Y este también es muy bueno. Mira, aquí abajo están los de Evangelia. Arriba las de Sailor Moon. No mames, las de Sailor Moon también están bien bonitas. Sí. Están bien chingadas, amigas, con todo respeto. No mames, si estaba Equidna. ¿Está? Sí, es de Recero, güey. No mames. Podrías preguntar, ¿eh? Madoka Magica. Sí, mira, ahí están. Este, el Dr. Crico. Uf, Dr. Crico. Estas son de Facebook. No, mira, si no están acá. No están acá, creo que no hay. No, déjame chacar los superes. Porque aquí están. Si no, me llevo a esa. Sí, esa es la hora. La joya de la joya. La joya de la joya. A ver si me decido de cambiar algunos por el de Star Wars. Vamos, señor adulto independiente. Adulto independiente. Con gustos. Tata-ta. Uy, te pido en el invito. Uy, te pido en el invito. Uy, te pido en el invito. Eres el chango. Ahí tenemos figura de Teo González. Teo González, el Alfredo Mercurio. A ver, es que este también, pero este ya está muy caro. Los Godzilla siempre son muy caros. 1,700, 1,900. Sí. O sea, este es el del 2021. Es este, el de Godzilla. Sí. Miren, es en llamas. Godzilla 2002. ¿Qué es este? Pero ese se ve como bootleg, ¿no? Es que sí, 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 no, no. Perdón, amigos conocedores. Aquí ya hablas femando. No, o sea, se ve como shiny. De cosas que innecesariamente tienen más valor. Kong estaría chido. Mira, Roshi también me llama. Sí. Sí, de la sagra de la Nare. Yo creo que debería. 2019, este también, Burning Man, está chido. También está viendo ese de Dragon Ball. Le da un poquito. Pero creo que también nos lo sacaron. Este está ahí, ¿no? A ver, está. Sí. ¿Cuál es el Godzilla bonito? No, 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 no. Mira. Este es el que me tiene. ¿El Darth Maul? Sí, güey, ve. Se animará, Javi. Descúbralo en el siguiente episodio de Xenomenoide. ¿Qué puedo sacrificar dos por esto y llevarme tres figuras? Sí. ¿Sabes? ¿O me llevo dos? ¿Qué, qué? Los tachicos más son los que están en el mundo. Sí. No, no tengo idea, ¿eh? ¿Para qué te mientas? ¿Para qué le juego al pan? Ay, Javi, pues bueno, ya estamos acabados de comer y acabados de comprar, amigos. Así nos fue. Así le fue a Xenomenoide. Esto salió con las aportaciones del Patreon. Muchas gracias. Aquí están todas sus suscripciones. Ajá, no, no es cierto, amigos. Esto salió de sangre, sudor y lágrimas de nuestros trabajos. Sí, estuvo bueno. ¿Cuál fue tus impresiones principales de The Machination? Híjole, pues mira, como experiencia de tienda pop-up, de una marca grande de plástico fino chino, japonés, estuvo pobresón. Siento como que el stock no estuvo tan surtido, siento que presumían más piezas de las que tenían disponibles para comprar. Dicen que a lo largo de todo el mes van a tener, van a estar rotando como esta, este... El stock, ¿no? Que van a estar restoqueando nuevas piezas y todo eso. Sí, 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 pero pues cuando no sabemos, ahí están, ya vieron en el video todo lo que puede haber disponible, pero como puede que esté, como puede que no. Puede que no. Y bueno, yo por ejemplo, una cosa que sí creo que... Como dices, tienen piezas, a ver, todas las piezas que tienen son de excelente calidad. Yo creo que todo vale, tienen todo ese injusto precio, pero sí falta la cantidad, ¿no? Porque por ejemplo, hay franquicias emblema, por ejemplo, que es Demon Slayer, Sailor Moon, que se nota que ya... Caballero del Zodíaco. Sí, no, pero Caballero del Zodíaco sí tenían. Ah, sí. Estaban restoqueando constantemente, pero por ejemplo, Demon Slayer, fuimos y ya no habían companchiros. Ya no habían Sailor Moon. Sailor Moon. De hecho, nos llevamos la última de ya veremos. Sí, la última de... ya vamos a ver, pero sí, estuvimos canibalizando. Sí. Y la verdad, yo creo que sí tienen buenos precios, porque muchas de las piezas aquí las había visto muchísimo más caras. Sí. Entonces, en ese sentido, sí tienen muy buen precio y obviamente la Piste of Resistance, que es la moto de Akira, pero solo se tiene para el enganche de un coche. Sí, la vieron anteriormente en el video. Esa motaza. No hay nada. Diez mil del águila. Te puedes comprar un OLED. Es que ese es el punto. Es que es cuando te pones a pensar que... No está casi lo mismo que un Xbox Series S. Sí, te puedes comprar una consola con... Pero la moto está bonita siempre. Está bonita y tiene los esitos LED. Y tu consola va a tener obsolescencia programada. Sí. Pero bueno, ya vamos a tomarla. Pero vamos a volver. Ahora sí vamos a presumir lo que fueron nuestras compras. A ver, Javi, vamos a empezar contigo. Bueno. Nos vieron además estas tote bags súper exclusivas. La verdadera compra son estas ecobolsitas. Aquí voy a ir por las tortillas, por el mandado, por la verdura. Y la verga. Barburesolo. Pero bueno, de las primeras compras que tuvimos, aparentemente cuando compras aproximadamente como entre más de $1,000 y $1,000. Bueno, al final de mi cuenta se fue como de $1,800. Entonces, yo creo que con eso ya te regalan esta que es lo mejor que he tenido, que es la nube voladora. La nube quinto. Sí. Quinto. 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 Que es la nube voladora de Dragon Ball. Y es la cosa más esponjosa que he tocado en mi vida. Y hemos tocado las nargas de Papi Mario. Hemos tocado muchas cosas de Papi Mario y nada es tan esponjoso como esto. Creo que este es mi item favorito. El más que más voy a usar definitivamente. Va a estar toda negra. No sé, hay toda negra guacala. Pues de mi tierrita. Ah, bueno, está en la murierna. Pero bueno, el siguiente. No, que va a estar toda negra. O sea, es literal de mugre. El siguiente, creo que esta fue como lo mejor en relación precio-calidad. No, y es que además está chido porque parece que al mexicano le vale madres este tipo de cosas. Entonces, para mí mejor. Porque nada más había dos. Y nos llevamos los dos. Ajá. Justamente, pues es esta figura. SH Feewards. SH Feewards de Pac-Man. Del aniversario. Que aparentemente que es el aniversario, ¿no? ¿Qué es? ¿30 aniversario? ¿40? Híjole, no sé. Ya es Pac-Man. O sea, Pac-Man tiene yo creo más años que mis papás. Tiene más. Es una gran figura aquí en la parte de atrás. Tal vez luego les mando fotos ya fuera de su cajita. Porque a nosotros no nos importa la selección. Pero tiene como todos sus modelos de acción. Y pues Pac-Man realmente fue mi primer juego. Entonces, pues sí le tengo como ese cariño junto con Sonic. Fueron mis primeros juegos que tuve. Pero no había Sonic, Mario. Lo siento. Sí, no. Y obviamente otro que también en precio, calidad, estuvo a muy buen precio. Tenemos a este Dark Mall Sohei. Que pues es básicamente como esta reinterpretación de Star Wars. Con estética samurai, ¿no? Entonces aquí este Dark Mall básicamente... Tienen varias cosas de Disney. Que tienen también Marvel. Pero acá el compa se animó por Dark Mall. Sí, Dark Mall. Que tiene como esta estética de Oni. Con sus mandalas que trae... Malas, perdón. Con sus malas que trae colgados. La espada. Las malas. Yo tengo malas. De hecho parece que tiene dos espadas. Porque aquí se parece que es el sable láser. Pero aquí atrás tienen como estas... Son espadones. Tipos espadones. Entonces, pues la verdad, de Bandai igual. The Machination. La neta, por lo que costó. ¿Cuánto costó? Si no es mucho. 1,200 pesos. 1,200. Y es que sí, amigos. O sea, esto busquenlo en tiendas de revendición mexicana ya nacional o de sus países. Este yo sin pedos te lo ando calculando como en unos 2,500. Como en 2,500. Yo creo que es un más... Creo que este es precio como en el encuentros en Japón. Pac-Man costó 600 pesos. Aproximadamente 30 dólares. Ajá. Yo sí lo ando viendo. Ya he puesto en México con todo en unos 1,500. No, yo creo que 800 pesos. Igual no. Tal vez no hay diferencias. Yo sí le veo a 1,500. Bueno, ¿Friki Plaza? ¿Friki Plaza? Sí, Friki Plaza con unos 900,000 pesos yo sí lo estaría viendo. Pero 600 pesos es un precio muy bueno. Bueno, a ver, tú, David. A ver, ahora, bueno, ya tenemos spoileado el primero que les digo que vaciamos de Pac-Man el local. Sí. Hubiéramos hecho como un concurso a ver quién compraba más cosas. Ajá. Con 5,000 pesos. Con 5,000 pesos. No, mamá. 5,000 pesos de gastos de mamada. Sí, y esta bulmita clásica. Ajá. Que al chile es la mejor bulma de toda la saga de Dragon Ball. No mames, ¿tiene su bola del dragón, güey? Bola de dragón. El radar. Tiene radar. Este, caritas. Va a tener mano seguramente de este lado. Ajá. Este, ya también estaremos viendo tomas épicas de la monita fuera de su caja. Y, este, pues ya. Yo no me llevé esto. Me quedé con ganas de, pues, más Dragon Ball. Pero, pues, también me dio miedo. Todavía falta el buen fin, ¿no? ¿Tú crees que ya no fuertes de buen fin? Híjole, sí es cierto. Podemos venir en la quincena. En la próxima quincena. No, en la próxima semana ya empieza el buen fin. Sí. A lo mejor tienen algo. Voy a presumir también. No sé si me den permiso. Sí, me dan permiso. Los que compró la cuarta xenomenoide. Y ahora camarógrafa. Oficial. Oficial de xenomenoide. Y nada más voltea así como de, sí, güey. Sí, compró esta Sailor's Scout. Sailor Neptune. Y, ah, este es mi waifu de toda la vida. Ajá. La venas, le dicen. La venosa. Sí, la venosa. Y este también era único, una pieza única en la tienda. Entonces, ya se la pelaron. Si les gustó, se la pelaron. Sí. Amigos, ¿quieren una de estas? Pues, ya no hay. Pero pueden tener Sailor's Venus. Ajá, Sailor Venus. Estaba esta y su prima. ¿Cuál era la que era? Esta era la que tenía prima, pero no, son obvias. Sí, sí, son prima que se quieren mucho. Que se quieren demasiado, sí. Y, pues, así está. Así quedó el asunto, amigos. Esto fue lo que conseguimos. Yo creo que sí, mira. Para mi expectativa, que ahora no sabía que iba a comprar algo a salir con esto, yo creo que estuvo muy bien. Aquí ahorita están viendo tomas épicas de los monos ya fuera de sus cajas. Ajá. Está muy padre, en general. Sí. ¿Cuál sería tu visión final? ¿Vale la pena la experiencia? Este, creo que le pudieron echar más ganitas. Creo que hay muchas líneas que sí dejaron fuera como Naruto, este, Mario Bros. ¿Qué más te había dicho? Ah, Ranma. Ajá. Y creo que sí, conocen muy bien a su público y sabían que aquí Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball iban a ser sus fuertes. Ajá. Este, pero sí, o sea, para una tienda pop-up que se supone que también parte de su mame es que sea exclusivo. No hay tanto. Esas líneas faltaron. Sí, yo creo que este es una experiencia que, por ejemplo, si tienes el capital para venir, pon una figura de Godzilla bien hecha así. Y es que es eso, o sea, hasta Godzilla, un Godzilla de este pelo, mil, mil, quinientos, dos mil pesos, pero esos también los Godzilla, los precios ya fuera de la tienda, porque esos son precios directos de distribuidores. Sí, exacto. Yo creo que si sales de aquí con un Godzilla así, con una buena figura de Dragon Ball o si tienes para esa moto de adquirir, si esta es una experiencia que vale mucho la pena, si no, yo creo que sí, jálate, porque tiene muy buenos precios para este tipo de productos. Si te gusta Demon Slayer, date una vuelta, pero no, yo creo que no es para que te formes, yo creo que tanto de venir antes. Sí, claro, porque nosotros nos formamos como un año y nada más compramos esto. La verdad es que si yo fuera coleccionista enfermo de Dragon Ball o de juguetes de videojuegos de esta marca, pues sí hubiera, con dinero en mano es como me formo lo que tenga, pero en un día consigo todos los artículos que a lo mejor conseguir a lo largo de todo un año en tiendas de terceros, me costaría más trabajo. Y por ejemplo, también a mí sí me pegó mucho que había muchas como piezas que estaban exhibidas y que faltaban, porque por ejemplo, de estas figuras chiquitas, yo no, yo sí me tuve que privar de comprarme unas de Demon Slayer, pero también tenían de Fate, tenían de, del slime. Mi villano favorito. Sí, en otra vida, tenían, 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 tenían minions, este, tenían este de, de Reseo, tenían figuras muy padres, pero que parece que no están, o sea, como que todavía no están estoqueadas, entonces yo como que sí. Y que no te dan la información como. Sí, que van a llegar en la semana. Claro, es como de, sí, no llegaron, no sé, bueno, a lo mejor, mira, me esperas y ahí es donde. Y te meten ahí, entonces, entonces, la verdad sí es como un albordo, porque también había muchos como las figuras grandes, que era lo que me interesaba de Demon Slayer. Sí, sí, sí. Muchos estaban como en plan de, no, pues no, todavía no, todavía no van a estar y, y, o tienen la idea de pronto van a salir. ¿Cuándo, cuál pronto, güey? En tres semanas vas a hacer redes, es madre. Sí. Pero, pues bueno, pues la verdad estuvo padre, ¿te gustó? Sí, como experiencia y también como experimento para el canal, amigos, espero de que este tipo de contenidos nuevos para el canal les estén gustando, pero vamos a estar buscando más oportunidades de esto. Y, pues eso, o sea, como experiencia estuvo chido para el canal, como experiencia de compras estuvo, tuvo ahí sus tropiezos, pero vamos a estar cazando este tipo de cosas. Vamos a seguir viéndonos, síganos en el próximo capítulo de Sinomenoide, donde tal vez, y solo tal vez, compremos una figura de una mona china chichona, ¿no? Ah, sí, 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 porque mire, también viene, viene normal vulgo. Vamos a buscar. Ah, sí, 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 sí.